Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa, amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de mí